Canto un cerebro de cautivas voces Que están en ti, que están en mí En las tumbas de nuestro becerario En las tumbas de nuestro becerario ¡Adiós! ¡Maché! En las tumbas de nuestro becerario ¡Oh! Luz, emoción, magia, dios, sensación En las tumbas de nuestro becerario En cuentos para siempre olvidados ¡Adiós! 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 En las tumbas de nuestro becerario ¡Adiós! ¡Adiós! En las tumbas de nuestro becerario ¡Adiós! ¡Adiós! En la tumbas de nuestro becerario ¡Adiós! 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 En las tumbas de nuestro becerario Salte, salte, en la estufa de nuestro vecindario En la estufa de nuestro vecindario En la estufa de nuestro vecindario En la antigua profesión ha ayudado En la antigua profesión ha ayudado En la antigua profesión ha ayudado En la sensación, compas de nuestro vecindario En la estufa de nuestro vecindario En la estufa de nuestro vecindario En la antigua profesión ha ayudado ¡Adiós! 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 ¡Adiós!